hola chicos como estamos arriba vamos a prender cinco cosas o por lo menos este aire lleva dos días este vamos a prender este deshumificador porque este deshumificador yo lo prendí ayer el torcheo es habla así es habla cierto chivas ajá bueno este año como lleva dos días no sé si hará ruido vamos a averiguarlo vamos para allá 1 y 3 ok perfecto vamos a ver el control donde está vamos a ver el control no sé si tiene batería no tiene pero sí está dando problemas con el ventilador un poquito porque a veces se pone un poquito diferente pero verdad pero como que yo estoy viendo que ahora está normal el ventilador está normal eso bueno vamos para allá medio está funcionando más bien sobre la nada cool vamos para afuera ya me animo bueno chicos vamos a empezar a llover aquí está nubladito vamos para adentro bueno chicos high school perfecto bueno vamos allá vamos a pagar todo eso vamos alo fácil vamos alo fácil esto el deshumificador vamos alo voy a abrir un poquito porque vamos a porque la foto está mojada y por la consola el significado que habla si es el 22 pinta está aprendido pero en farol y también así en farol y cambiando un poquito el cuarto pero verla medio hay no porque me parece significado esto chivas ya venimos bueno chicos ahí tengo los místicos de lado porque lo había aprendido hace tiempo pero esto se puso un poquito negro creo que por él te hizo bueno vaya yo tenía hay pero la puse no 74 77 o sea que aquí hay más humedad sí sí no 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 para apagarlo yo lo abriendo la nevera y vamos para este aire aquí tengo que ponerle el tape por esa parte porque esa parte se está saliendo voy a poner la lluvia, vamos para allá voy a poner la lluvia 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 Ya está aquí también. Medio, high, low. Vamos a tenerlo mucho tiempo, la verdad, ahí la apagamos, y aquí va el 12.000, después de dos semanas, la encuentro, la encuentro, la encuentro, la encuentro, la encuentro, y ya está llegando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Ya venimos Bueno, ya está haciendo clic, miren Vamos para allá Hi Ok, vamos a ver, vamos para allá Bueno chicos, vamos a parlo Let's go Hi Ahí está haciendo clic, miren Probarle tiempo Bueno, bueno Bueno, ya venimos Bueno, chicos High school High school So bueno Vamos a apagarlo Bueno chicos, este es el video de hoy Veo que el Torchiva El Torchiva Vieron que estos aires y el humificador y el aire y son ruidoso Bueno Nada chicos, este es el video de hoy Bye bye Miren